hola chicas y chicos espero que se encuentren súper bien y como pueden observar aquí aquí estamos dentro de la tienda hungus y hungus ya trajo muchas cositas para esta navidad 2024 miren todo lo que tienen de este lado guau es impresionante todo lo que hay aquí y bueno vamos a comenzar con este videito así que corran por este cafecito y bueno comenzamos con este este santa claus en color verde agua muy bonito y es bastante grande este tiene el precio de 69.99 y miren esta lindurita y bueno este como pueden observar aquí tienen los colores rositas con rojos hay que bonitas combinaciones verde así que ya puedes combinar todos estos colores que se miran muy lindos miren aquí están vamos a ver cuánto cuesta no le miro el precio aquí pero no más adelante a lo mejor lo encontramos y miren esta casita de la gingerbread guau es súper linda y súper enorme chicas demasiado grande esta está en 199 estos renos los mire el año pasado vamos a ver en cuánto anda este este reno está en 39.99 esto los trajeron el año pasado y bueno aquí hay más cositas miren estos guau para poner en la parte de afuera miren 29.99 el es nombre de madera bien y bueno estos arbolitos siempre suelen traerlos con las conchitas de mar o miren 16.99 por cada uno de ellos y miren este corte buscamos el precio este no tiene precio aquí pero pues ahorita seguimos buscando este santa claus en color rosa por 19.99 miren este reno en color blanco por 16.99 y bueno todos estos santa claus que pueden mirar este color beige el verde más subido el verde más clarito cada uno de ellos está por 19.99 y ya saben el más grande por 69.99 y bueno yéndonos más acá vamos a comenzar por aquí vamos a empezar de aquí hacia arriba porque comenzamos aquí abajo y bueno de este otro lado tienen estos arbolitos miren casi no los puedo alcanzar pero voy a tratar de estos arbolitos en color verde están por 14.99 y estos están por 12.99 chicas miren miren qué lindos traen mucho 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 brillo y es así como lucen y bueno aquí también están estos venaditos en color morado 14.99 por ellos si vas a llevar la decoración pues todos los colores pasteles como estos miren aquí están los los venaditos miren estas bailarinas a 6.99 cada una de estas bailarinas qué lindas y miren aquí hay más 12.99 todavía 12.99 por este miren wow y las casitas qué lindas miren estas casitas están en 12.99 son lindas chicas ya saben tienen luces ahí adentro muy bonitas y bueno de este lado tienen estos arbolitos estos arbolitos no los miren el año pasado estos están en 14.99 miren en color blanco y aquí tienen estos estos venaditos si los miren el año pasado de metal 14.99 al igual que tienen estos miren esto siempre vuelvo repito que siempre traen estos en esta temporada de navidad 14.99 y aquí tienen estos miren estos están por 7.99 cada uno de ellos vienen así y pero también vienen así este arbolito es bello chicas 14.99 por el miren es lindo aquí en la parte de atrás hay más venaditos que son lo mismo que este este cascano es en color verde agua por 12.99 miren qué lindo es lindo y miren ahí está el arbolito ese arbolito es muy lindo de cristal pero no les puedo dar el precio porque está muy apretado allí y no quiero quebrar nada la verdad miren también allá está el color rosita miren qué lindo este color rosita es bello ya saben 12.99 por estos me parecen bastante económicos este estilo de las canueces porque pueden estar más altos y miren aquí tienen estos arbolitos de cristal y estos están en 16.99 por ellos miren muy lindos miren el snowman con el santa claus bastante playero miren 9.99 por él estos sí los mire el año pasado y miren aquí tienen este reno es lindo en color rosita 12.99 por él no me parece tan exagerado en su precio y este santa también lo trajeron al año pasado muy relajado él en la playa 16.99 por este y miren este en dorado 14.99 por este esos arbolitos de la parte de atrás en cristal están en 24.99 son un estilo como este algo así pero no los quiero sacar chicas porque no quiero quebrar nada miren esta belleza guau qué lindos estos arbolitos miren son como pintados como con un brillo muy lindo 14.99 bien allá en la parte de atrás también tienen estos blancos por 14.99 miren miren este reno por 12.99 guau qué lindos 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 bastante escarcha este santa claus está en 14.99 y estos arbolitos en 9.99 miren y bueno esto ya pues es lo mismo miren en la parte de ella en esta casita guau esta casita está en 29.99 es linda chicas y este regalito está en 24.99 y ahorita les daré los precios de estos si los encuentro por aquí más adelante pero bueno quiero que miren todo lo que tiene pues para que no se me pierdan nada bien también los trajeron en color gris por 12.99 este santa claus por 19.99 que admiren lo que estoy mirando aquí este es un contenedor para las aguas pero me parece súper lindo ya que vienen uno en una carreta miren guau o en un trineo más bien 29.99 por él y así luciría mire guau qué lindo qué lindo vamos a ver si miren así sería es lindo miren estos arbolitos estos están en 16.99 mucha piedrería mucho brillo muy 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 lindos también y vámonos a otro lado porque estoy mirando más cositas en otro lado y bueno aquí tienen más cositas miren como pueden observar regalitos santa claus más cosas más pequeñitas y no tan pequeñitas bueno miren este pues del candy que miren qué bonito guau es lindo 14.99 por él es súper alto 12.99 por estos reno les cuento que estos reno lo estuvieron trayendo el año pasado son una réplica de lo que sacó la tienda para de bar y bueno volvieron a traer esta réplica muy lindo son de metal también tienen estos arbolitos por 7.99 estos mismos renos miren en este color vino es lindo este miren qué lindo también los trajeron en blanco y ya saben los trajeron los colores por 20 y negros como pueden observar allí estos arbolitos miren en color rosita tienen el dulcecito estos están en 69.99 guau impresionante el precio ese santa claus en 19.99 esta lamparita en 7.99 pero trae pilas y también están en color rojas miren aquí está el snowman miren qué bonito este este es lindo súper súper lindo por 16.99 este y miren este está por 24.99 y bueno estos son los que les mostré pero miren también tienen los canisters o los contenedores miren para el azúcar o para lo que quieres colocar del cringe en 12.99 y 12.99 por esta versión miren guau y bueno de este lado tienen estos miren qué lindo estos cardenales 12.99 y tienen luz ese zapatito por 9.99 la natividad guau o este nacimiento tiene luz que lindo 14.99 por él miren este donde si yo 7.99 les también trajeron las esferas individuales 5.99 por una chicas miren qué lindas también están así 5.99 recuerden y miren este es un una piñita verdad y está pintada en color café y le pusieron escarcha al final guau y cada una de estas está por 4.99 como ven increíble y miren esta esfera es súper grande 7.99 por ella y está en color roja igual 7.99 miren de este lado está el santa claus 7.99 por este pequeño santa claus trae luz 19.99 por esta guau 9.99 por este y miren esta casita 19.99 por esta y aquí tienen esta miren 9.99 esta es como una guirnalda pero la puedes utilizar para colocarla así en un jarro muy bonita también trajeron estas cajas pero miren estas cajas se las voy a mostrar acá abajo son las mismas de las que están aquí en rojos son el mismo concepto pero ahorita vamos a mirar el precio y bueno de este lado aquí están miren y miren están así con mucha escarcha en color rojas estas cajas están en 9.99 puedes colocar lo que tú quieras estos regalitos por 19.99 y miren aquí está el regalito pequeño en dorado y en grande el pequeño que es este el pequeño está en 14.99 y el más grande en 19.99 y este miren 19.99 allá les mostré el pequeño y este pues sería el grande este es igual como el que les mostré el cardenal miren este 14.99 estas esferas también están en 14.99 y tienen luces y aquí están las cajas más grandes por 19.99 miren aquí miren esto este platón por 12.99 de hello kitty qué belleza 19.99 miren ese santa claus con los caballitos de mar miren y miren esta esfera la trajo el año pasado a la tienda chilla max y la trajo por el mismo precio 19.99 y también pues ya saben tienen luz el año tienen estas esferas que bellas y 99 muy lindas 29.99 por estas casitas wow son lindas y miren de este lado tienen estos pinitos en color negro para las que van a decorar en negro 12.99 esta es como una cerámica más bien parece esto parece como rocoso el aspecto bueno de este lado tienen todos los renos en diferentes colores rojo dorado morado 12.99 por los que están sentaditos los que están parados están en un precio de 16.99 miren por este moradito que está parado este en homo por 12.99 y miren estos arbolitos que lindos 16.99 por estos arbolitos y ahí están los de plumita que miramos en la tienda home vamos a ver en cuánto están aquí estos están en 9.99 miren son lindos miren este en color morado cristal 14.99 estoy mirando mucho cristal el dorado viejo el dorado más encendido ya saben estos se están mirando mucho también así que ya saben tú decórase como tú prefieras y bueno esto ya se los mostré en precio y también este bueno esta natividad o sagrada familia ya se las mostré también y miren esto qué lindo algo diferente miren esta casita está por 19.99 pero esta casita ya tiene tiene luces incluidas muy linda más esferas miren por 7.99 al igual que en plateado por allí si logran observar porque está como que todo muy lleno y es como difícil poder alcanzar 9.99 por estos por 12.99 estos veos miren qué bonitos rojos y verdes bastante tradicionales ellos miren y esto es una belleza miren 12.99 por estas campanas qué lindas súper lindas chicas 12.99 bastante económicas y este es no me es súper lindo por 12.99 tiene ese color dorado muy lindo allí 12.99 por él miren y bueno de este lado pues la mayoría eso ya se los mostré este pinito está en 19.99 es madera miren este no me está por 19.99 y miren estos por 14.99 esas linduritas miren estas campanas estas campanas son lindas chicas 12.99 me parecen bastante económicas porque son súper pero súper grandes chicas pero me gustaría una en dorada desafortunadamente no tiene miren estas 19.99 por estas estas esferas por 14.99 tienen luces allí dentro y miren Martha Stewart trajo estas bellezas que lindas estas esferas por 12.99 para estas esferas por 12.99 el paquete el paquete de seis como ven súper súper buena esa propuesta los arbolitos ya se los mostré también y miren estas esferas son más pequeñas por 7.99 también traen luces son bellas y en el color dorado por 7.99 y miren tienen cuadritos súper lindos por 6.99 este arbolito de cristal por 12.99 miren es bello en color verde estos pequeñitos por 6.99 aquí tienen un poco más de santa claus este nombre este nombre está por 14.99 y estos santa claus que pueden observar aquí la mayoría están en 19.99 20 dólares lo único diferente que cambia aquí pues son los colores del estilo verdad pero es lo único y bueno creo creo que es todo lo que tienen aquí de este lado en la tienda hundreds y bueno de este lado tiene más esferas o algunas guirnaldas que puedo mirar aquí ya y miren vamos a mirar no es mucho pero bueno esto ya se los mostré miren al igual que estas miren estas me parecen bastante económicas chicas bastante económicas y miren estas guirnaldas están por 24.99 pero son súper lindas miren súper hermosas tienen así como un aspecto de como de hielo más bien y bueno de este lado tienen estas bastante pues de la temporada verdad estos están por 24.99 ya saben este tipo de corona siempre la suelen traer en el 14 de febrero en lo que es este easter ya saben todo el año en diferentes pues obviamente en diferentes estaciones miren este supongo que es un santa claus es no men algo así y miren este moño es un muy súper grande es aluminio 24.99 por el guau como que como que siento que estoy muy limitada en mostrarles las cosas por como las colocaron pero igual yo no quiero quebrar nada de aquí y miren este candelabro es pecho chicas 19.99 20 dólares guau es súper pesado miren esto es bastante rústico 12.99 y bueno de este lado tienen estas guirnaldas y estas guirnaldas estas guirnaldas están por 34.99 miren y la textura se siente súper real miren también trajeron estas otras por eso dice real touch o es como se siente muy real estas están en 49.99 guau qué hermoso es hermoso es esto esta es de marta stewart y bueno aquí estoy mirando más cerradas 7.99 por estas miren son súper lindas de cristal al igual que tienen estas por 5.99 cada una miren y esta de belga miren lo estoy mirando que les están vendiendo individualmente guau qué lindas está miren esta coronita está en 24.99 pero se siente bastante real también y bueno de este lado tienen este pequeño estante miren se los muestro así de este lado porque pues es lo que tienen aquí miren tiene estos estas tacitas medidoras de braydan es 14.99 por cada una de ellas pero también tienen la tacita miren muy navideña y me tiene este platito y ese platito me super encanta estos están en 4.99 acuérdense que esta tienda siempre trae como que la colección de las tazas el plato y todo ese rollo muy lindo todo esto aquí en la parte de arriba tienen más miren 5.99 por estas miren miren que miren este contenedor es súper lindo es una esfera 16.99 por este en aquí tienen otro es el mismo estilo del que les acabo de mostrar por 16.99 igual es una esfera miren qué bonita no puedo poner la tapadera porque obviamente no alcanza aquí para la distancia el espacio que hay pero están en 16.99 chicas miren esta belleza es como que es como que todo el juego miren miren qué lindo 12.99 por este pequeñito pero el más grande en el más grande está en 16.99 que sería este y así lucen y bueno vamos a ver qué más hay aquí miren esta esta es linda también 9.99 por esta tacita miren aquí tienen estas en color rojo por 5.99 y aquí hot coco dice miren también 5.99 6 dólares por cada una de ellas y es así como las trajeron en estos estilos miren este salero y pimientero bastante navideño miren wow 7.99 y en la parte de abajo tiene pues mármol que linda esa combinación chicas pero esto es una belleza una belleza esta tabla de mármol y esta esta está por 16.99 miren qué linda es súper linda aquí está pues para poner la leche de santa mira el set y para la cookie o la galleta 12.99 por este y bueno de este lado tienen todas las cositas pues para hornear para hacer cualquier tipo de pan que tú quieras en esta navidad 2024 miren qué hermoso se mira todo esto pero bueno vamos a comenzar con estos pequeños set de contenedores pequeños miren este set de tazoncitos este está por 5.99 muy lindos este refractario está por 12.99 es cerámica pero es súper súper pesado y miren este pues es el más pequeño verdad por 9.99 pero es súper pesado estos son súper lindos por 9.99 chicas y aquí está la versión más grande está la versión más grande está en 14.99 y aquí están las palitas o cucharitas como quiera que tú le llames bien 12.99 por esta miren y tiene allí miren hasta como sprinkles muy bonito bueno aquí están estas hoyitas de cerámica miren esta en azul azul rey esta está en un precio de 9.99 miren qué bella y esta esta está por 14.99 esta también está por 14.99 es linda y bueno aquí hay más refractarios estos refractarios están en 12.99 pero miren tienen aquí como el scalp muy bonitos y bueno en la parte más baja que tienen más todavía 12.99 y 14.99 estos están por 7.99 cada uno estos pequeñitos están en 4.99 igual 12.99 por estos en color con el borde azul y este es bello este está por 7.99 es lindo ese detalle bueno aquí se repite lo mismo miren trajeron estas estas maderitas estas tablas son lindas 12.99 es un reno miren estas tasas pues para hacer tus panes 14.99 por este tamaño que sería este mismo obviamente estas traen todo ya que el rodillo que para marcar las galletitas para hacer todo un poco ya vieron estas vienen muy completas y aquí también se repite lo mismo miren están por igual 14.99 esta es más pequeña pero miren esto es como un tazoncito 12.99 miren estos diseños muy lindas aquí está el color azul y también tienen los mismos para cortar las galletitas y todo allí 14.99 por esta el mismo precio miren eso es lo que trae y miren esta que bella pero esta nada más trae esto 16.99 por esta y aquí está la del ginger prime miren qué lindas estas están en 14.99 por estas y aquí están la de los copitos y esta de los copitos está en 14.99 miren eso es lo que trae esta está en 14.99 pero miren ese detalle wow 14.99 esta está por 9.99 es un poco más sencilla es como un tazoncito miren miren esta que linda está por 14.99 miren bastante navideña y bueno aquí se repite lo mismo con esta estos tazoncitos no tienen precio miren esta belleza 16.99 bueno es linda y bueno aquí también tienen está qué bella esta está por 14.99 temprano miren esta y aquí está otra de las galletas y por 14.99 y miren esta que bella es 16.99 por esto pero él fandra trae la cucharita y aquí hay más refractarios estos por $7.99 miren esos detalles que lindos y aquí están pues los vasitos medidores estos están por $4.99 cada uno este tamaño y este otro tamaño más grande por $4.99 también wow impresionante y este $3.99 estos refractarios por $7.99 también miren tienen como un grabadito aquí por esto de aquí muy bonitos también me parecen lindos y bueno aquí se repiten también más de lo mismo este lado tienen estas paneras de plástico por $7.99 cada una de ellas miren esta ya está quebrada no sé no tiene precio aquí no no dice su precio y miren esta esta por $7.99 son de plástico estas bastante frágiles cada una de estas está por $7.99 y miren $6.99 por estas miren para poner un para colocar un pan allí y bueno aquí se repite el mismo precio y estas son lindas chicas estas son como de de melanina miren el material muy bonito con esos scallops ahí por $19.99 pero son bellas estas la textura bastante original muy lindas miren $19.99 por cada una de estas está aquí tienen esta por $9.99 para los cupcakes miren para colocar tus cupcakes si los vas a transportar a algún lugar bueno esto ya se los mostré y miren y esto es pues para colocar tus muffins miren qué lindos bueno esto también ya se los mostré eso es esto que les estoy mostrando es como para poner si vas a hacer una fiesta y colocar tus panes cupcakes o lo que sea que hayas elaborado $9.99 por este miren es una panera también y aquí tienen más paneras es más de lo mismo que ya les mostré aquí en la parte de arriba estos de $7.99 están acá también miren en color rojo y aquí pues ya saben todo esto es lo mismo estas son plásticas igual solo que cambia el color es lo único que cambia y bueno esto es lo que tienen aquí en esta tienda hunguts por el momento para esta navidad 2024 y bueno chicas y chicos aquí finalizo este videito espero que te haya gustado y si fue así no se te olvide compartir regalarme una manita arriba pero sobre todo suscribirte y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí en el siguiente vídeo